La sociedad de autores y compositores AICO le respondió al artista de la música vallenata, Giancarlo Centeno, quien manifestó su inconformidad sobre sus liquidaciones de derechos patrimoniales de autor y aclaró que a la fecha no ha recibido solicitud formal por parte del artista y que puntualmente le hace entrega de los reconocimientos económicos que tiene derecho como compositor de obras musicales. Una gran controversia ha generado en torno a las acusaciones que a través de las redes sociales formuló el cantante Giancarlo Centeno sobre su inconformidad con la sociedad de autores y compositores de Colombia AICO sobre las liquidaciones de derechos patrimoniales de autor por el uso de las 84 obras documentadas en la entidad. Con respecto al reclamo del maestro Giancarlo Centeno, la sociedad de autores y compositores de Colombia AICO aclaró que a la fecha no ha recibido solicitud formal de su parte relacionada con posibles inconformidades sobre sus liquidaciones de derechos patrimoniales de autor por el uso de sus 84 obras. Consideramos que hacerlo a través de redes es una sorpresa que además de inédita no deja de ser injusta para con esta sociedad que siempre ha acompañado al maestro cada vez que lo ha requerido, expresó Saico a través de un comunicado de prensa. Saico aclara en aras de la verdad y la responsabilidad que le asiste en cumplimiento de sus obligaciones que puntualmente hace entrega al maestro Centeno de todos los reconocimientos económicos a que tiene derecho como autor y o compositor de obras musicales, así como los que estatutuariamente se le reconocen por bienestar social. Por respeto al maestro y debido a la reserva que dicha información tiene, Saico se abstiene de revelar a cuánto ascienden las liquidaciones. Sin embargo, es importante informar que solo en el año inmediatamente anterior 2023 se liquidaron millones, cifras que han venido aumentando año tras año por el uso de las obras que ha documentado en esta sociedad.